¡Papá! ¡Papá! ¿Querés? ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡ passado! ¡Muchísimas gracias! Yo lo bendigo mucho Con permiso familia Josío Hernández De todo corazón Gracias por la invitación Ahora si ya nos vamos Quisiéramos quedarnos Se fugó Arriba Las cruces Y sacategan amigo Se fugó el pájaro suyo Como lo había prometido Ni por la ley de la tierra Jamás lo deja cautivar Su destino era Los celos Lo firmaba Don Carrillo Logró el control De los aires Porque de veras Un día Mirotando sus turbinas La muerte se reía El hombre osano grande Venta seguro la vida Chequen sus tiros señores Los que acuñan la moneda Veinticinco mil millones Los de todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Venta la pena A la licenciado Tiene un espa que role Sonriendo de ese Carrillo A veces de veintisiete Ya no borras conmigo No importa que ruta lleves Lo que importa es el destino Lo siento mucho primitos No podré sanitarme Voy para el guamuchilito Te está esperando mi padre No pueden dormir tranquilos Los que deseaban matarme El amante y el cerebro Tiene el valor Pero mal brillo Tal vez con eso Carrillo El armazo tranquilo El ave ya emprendió el vuelo A los mis seres queridos Muchas gracias